Este miércoles el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe llevó a cabo su asamblea mensual, en donde se contó con la asistencia del encargado de despacho de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, Andresa Aguilar Becerril, quien les expuso sobre los resultados obtenidos durante la participación del Caribe Mexicano en el Tianguis Turístico 2021, los avances en esta reactivación y las estimaciones para el próximo año de la actividad. Tuvimos de invitado al encargado de la Secretaría de Turismo, Andresa Aguilar Becerril, en donde nos vino a dar cifras y datos sobre el Tianguis Turístico que pasó en los últimos días en la Ciudad de Mérida y sobre todo el éxito que se tuvo en reuniones de negocio que prácticamente ayudó a terminar de vender para el cierre del año y cuál es la proyección que viene para el 2022, en donde prácticamente los primeros seis meses del año ya están operando para venderse y que esta ocupación pueda aumentar. Y nos dio cifras muy importantes que, por ejemplo, en el 2019 tuvimos alrededor, en números redondos, 15 millones de visitantes entre aéreo y terrestre, quitando a los cruceros y en el 2020, pues obviamente con la pandemia, redujimos a 8 millones, también obviamente quitando los cruceros, que no hubo cruceros en el 2020, prácticamente a partir de marzo, abril. Y para el 2021, pues tenemos una recuperación de una proyección de cierre de año con 12.5 millones de turistas. Una de las noticias que anunció la CDTUR fue que si el destino continúa reforzando las medidas de higiene, probablemente finalice el 2022 con aproximadamente 2 millones más de turistas que en 2019, por lo que este será el mayor reto para la industria en esta nueva normalidad. La mejor noticia para el 2022, y si obviamente seguimos con estas condiciones de semáforo verde, de no bajar la guardia, los protocolos de seguridad sanitaria, vamos posiblemente a cerrar hasta con 2 millones más que el 2019, 17 millones. Ese va a ser el gran reto, no solo de recuperar el 100% de lo que teníamos en el 2019, sino aumentarlo a 2 millones. Entonces, se augura un próximo año con gran recuperación. Asimismo, se contó con la participación del representante del Tren Maya, Luis Alegre Salazar, quien explicó los avances del proyecto y las modificaciones que se han hecho. Por ello, en conjunto con los empresarios, se decidió instalar una mesa de trabajo para estar al pendiente de la evolución de esta importante iniciativa. También el día de hoy estuvo con nosotros Luis Alegre, que es el representante del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la sociedad para temas del Tren Maya y venía acompañado con el ingeniero Edgar Olguín, Levi Olguín, de Fonatur, que tiene encargado unos tramos y nos venía explicando, porque todos lo hemos visto, cómo ha ido evolucionando y cambiando ciertas características de todo el Tren Maya, sobre todo aquí en nuestro estado de Quintana Roo, que es donde no existían vías y se están haciendo todas nuevas. Y entonces, quedamos de hacer una mesa de trabajo constante con los expertos que también pertenecen aquí al Consejo Corneal Empresarial, colegios de ingenieros, de movilidad, desarrolladores, para poder estar al tanto de cómo va a ir evolucionando este proyecto que es tan importante. Nuevamente, el sector empresarial solicitó el cambio de trazo del Tren Maya en su paso por la Riviera Maya y su integración al proyecto del Anillo Periférico de la ciudad, lo cual ayudará a reducir costos y afectaciones en beneficio del éxito de la obra. Hoy estuvo con nosotros el presidente Lenin Amaro, del Consejo Coordinado de la Ribera Maya, y entregó esta solicitud para hacerla llegar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y en donde se tome en consideración las observaciones que están haciendo, como bien dices, de poder hacer un cambio en la ruta que llega hacia Playa del Carmen y pueda pasar por fuera, por el anillo y no por encima de la ciudad. También había unas dudas donde preguntaron, por ejemplo, si el tren iba a ser elevado o ya no va a ser elevado. Nos comentan que sí, el tramo de Cancún hacia Playa va a ser elevado. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision Silvia Fernández.